Al no haber complicidad entre autoridades y delincuencia, nada de que vamos a respetar a los delincuentes, no, el que comete un delito va a ser castigado y no vale el dinero, nada de que a ver, con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio.